Yo tengo un par de motas que les voy a platicar Son mis botas mágicas, viejas pero rápidas Y aunque son simpáticas, son muy problemáticas Son mis botas mágicas, un poco maniáticas Chicas vengan rápido, todas a bailar Y seguimos, seguimos guapargada Cuando baila yo me escondo en un rincón No quiero que mi voz ya me fanquine en las funciones Encuentro una amiga y me viene a saludar ¿Qué par de botas tengo? Yo no sé qué voy a hacer Me meten siempre en lío si no quieren entender Cuando pasó una chica aprovechan la pasión Son mis botas mágicas, viejas pero rápidas Y aunque son simpáticas, son muy problemáticas Son mis botas mágicas, un poco maniáticas Chicas vengan rápido, todas a bailar Muchas gracias Gracias Nos vemos la próxima, muchas gracias Gracias Chicas 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 Chicas